Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Nos alegra tenerles, este es el programa Escudriñando las Escrituras Mi nombre es Ezequiel Rueda y cada semana tenerles es grato para nosotros Tenemos un invitado especial, el tema será la destrucción de Jerusalén Quédense con nosotros Sin duda ha sido una bendición el estudio del profeta Jeremías Pero parece que las cosas se tienden a complicar El tema de esta semana es la destrucción de Jerusalén Y para esta lección hemos invitado al doctor Jaiber Peñuela Él es profesor de la Facultad de Teología Doctor, bienvenido Muchas gracias, Pastor Ezequiel Doctor, este tema va a dejar sin duda muchas lecciones como todas las anteriores Yo quisiera que comenzáramos hablando ¿Por qué el cautiverio? ¿Por qué esa circunstancia tan difícil? ¿Qué razones hay? Gracias Pastor, vea, esta lección presenta diferentes dimensiones Que deben ser comprendidas y estudiadas con mucho cuidado El libro del profeta Jeremías presenta uno de los escenarios más tristes Y es la destrucción de una ciudad que es o que era trascendente, fundamental para el pueblo de Israel Todo un símbolo Era un símbolo Y no solamente por asuntos religiosos Sino también el ciclo de las fiestas que giraron a través del ciclo agrario Todo eso comprendía no solamente el estado de Israel o de Judá en sí Sino también todo lo que para un israelita el símbolo de la presencia de Dios El símbolo de Jerusalén y del templo es uno de los momentos más tristes Pero lo maravilloso que hemos aprendido esta semana Es que Dios, justo en los momentos de crisis Es cuando Dios envía los mensajes más tiernos y más amorosos para el pueblo de Dios Esto nos deja ver que la lección tiene algo muy importante para revelarnos Pastor, desde el principio de la Biblia hasta el final Se habla de la soberanía de Dios, Dios al control Esta lección tiene mucho para decirnos de eso Por supuesto La soberanía de Dios representa la manera como Él dirige los designios de la historia Dios interviene en las decisiones de los reyes En las decisiones de los profetas En las decisiones de los sacerdotes En las decisiones del pueblo Sin embargo, cuando uno comienza a estudiar las razones de por qué este cautiverio Uno va a encontrar situaciones sorprendentes Y una de ellas, quisiera leerla Se encuentra en el libro del profeta Ezequiel Estamos estudiando Jeremías Pero hay algo interesante en el libro del profeta Ezequiel Y para contextualizar un poco por qué leemos Ezequiel Correcto, importante Y va mi pregunta en relación con eso Sí, es importante recordar que el profeta Jeremías está durante aproximadamente Llevando mensajes durante aproximadamente cuatro reyes de Judá Está durante Josías, está durante Joacás que duele muy poco Está durante Joacín, Joaquín y Ezequías Pero Dios no envía solo a Jeremías Muy interesante Cuando fueron deportados algunos israelitas de Jerusalén Entre ellos habían muchos jóvenes Recordamos dos especialmente Uno de ellos, el profeta Ezequiel Y el otro, el profeta Daniel Dios envía mensajes a través de estos profetas de diferentes dimensiones Una de ellas, Jeremías que estuvo siempre en Jerusalén También a través del profeta Ezequiel Que fue deportado y que él envió mensajes divinos de Dios Al pueblo que estaba en cautiverio Pero Daniel, también que estaba en cautiverio Pero desde las esferas de la diplomacia O sea, la cámara como que enfoca diferentes escenarios Pero estamos en un mismo contexto Y Dios envía mensajes en cada uno de esos contextos Y específicamente al profeta Ezequiel Él está en cautiverio Él se preguntaba, Señor, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Y Dios lo toma en visión Y le muestra algo supremamente sorprendente Ezequiel capítulo 8 Sí, señor Permítame leerle el verso número 6 Capítulo 8, el verso número 6 Dice la palabra de Dios Me dijo entonces, hijo de hombre ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí Para alejarme de mi santuario Pero vuélvete aún Y verás abominaciones mayores ¿Cuál es abominación? De hecho, doctor, ese capítulo se le ha calificado El capítulo de las abominaciones, ¿no? Esas abominaciones que se tienen doble calificativo Porque son mayores Cada vez sube el grado de abominación Correcto Pero ¿cómo fue que el profeta lo vio? Si seguimos leyendo más adelante el verso 7 Y me llevó a la entrada del atro Y miré, y aquí en la pared un agujero Verso 8 Y me dijo, hijo de hombre Caba ahora en la pared Y cabe en la pared Y aquí una puerta Y me dijo, entra Y ve las malvadas abominaciones No eran abominaciones de por sí Eran malvadas abominaciones Verso 10 Entré pues y miré Y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables Y todos los ídolos de la casa de Israel Que estaban pintadas en la pared Por todo alrededor Dentro del templo Dentro del santario Estas situaciones que el pueblo no sabía ¿Por qué no sabían? Versículo 11 Seguimos adelante Y delante de ellos estaban 70 varones De los ancianos de la casa de Israel Y Hazanías, hijo de Zafán En medio de ellos Cada uno con un incensario en su mano Y subía una nube espesa de incienso Y me dijo, hijo de hombre ¿Has visto las cosas Que los ancianos de la casa de Israel Hacen en tinieblas? Cada uno en las cámaras pintadas De imágenes Porque dicen ellos No nos ve Jehová Jehová ha abandonado la tierra En el templo a oscuras Los líderes de Israel Estaban participando en estas malvadas abominaciones Esto por supuesto llevó a las consecuencias Que ya conocemos como la destrucción de Jerusalén Cuando el liderazgo comenzó a ejercer este tipo de costumbres Que eran comunes en el Antiguo Oriente Pero que permeó la adoración Un Dios santo, celoso Y eso llevó entonces A hacer la formulación del verso número 12 No nos ve Jehová Jehová nos ha abandonado Doctor, a pesar de uno ver a qué fondo llega el pueblo Uno mira a Jeremías Y por una y otra parte Hay mensajes de amor de Dios para los cautivos ¿Cómo podemos explicar eso? Dios siempre A pesar de las circunstancias Y vuelvo e insisto Es en los momentos de más crisis Que Dios entonces Envía sus mensajes de amor y misericordia A sus hijos Y hay un mensaje especial Que Jeremías en una carta envió Con el cuerpo diplomático Envían unos documentos Enviaban al rey Nabucodonosor El rey Sedequías Y entonces el profeta Jeremías aprovecha y envía una carta Y la encontramos en Jeremías capítulo 29 Jeremías capítulo 29 Encontramos allí Un mensaje maravilloso De parte de Dios A los cautivos Que estaban en ese momento Capítulo 29 Verso 10 Dice de la siguiente forma Porque así Dijo Jehová Cuando en Babilonia Se cumplan los 70 años Yo os visitaré Despertaré sobre vosotros Mi buena palabra Para hacerlos Volver A este Lugar Los israelitas Ya habían escuchado El profeta Jeremías decir Vean Es mejor servir Al rey de Babilonia Es mejor Estar en servicio No vamos a pelear No debemos ir en contra Porque es la voluntad de Dios Pero les dije Les dice el señor Vean Pero después de este periodo de tiempo Voy a levantar Sobre ustedes La situación La situación de un cautiverio La destrucción Puede salir algo de bueno En eso Si Si Entonces uno encuentra Que hay mensajes de amor Y también indicaciones De que Dios no abandona A su pueblo Exacto Dios no abandona A su pueblo Y lo interesante En estas indicaciones De mensajes de amor Al pueblo Es que Dios había profetizado Muchos años atrás Voy a enviar a un personaje Y ese personaje Se llamará Ciro Y aún antes de nacer Es lo sorprendente De la profecía Exacto Entonces Pongámonos un momento En las sandalias De los israelitas Al pensar Viene un Ciro ¿Cuál será? ¿En dónde vendrá? Cuando escucharon Que en Medo Persa Los persas Surgió un líder Llamado Ciro Más adelante Vemos que en el 539 Entonces Dios Despierta en Ciro El deseo De permitir Que los israelitas Regresen Ahora El verso 11 Siguiendo el mensaje De amor Que Dios envía A los cautivos Jeremías 29.11 Porque yo sé Que los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Y ese texto Es admirable Podemos detenernos Claro que sí A hablar de él Comparemos esto Con lo que leímos En Ezequiel 8 ¿Qué era lo que decía En Ezequiel 8 Versículo 12 Dios no nos ve ¿Y Dios qué? Nos ha abandonado ¿Dónde está Dios? No está con nosotros Y este es el gran desafío Que tenía Jeremías No está con nosotros Dios Pero cuando leemos Aquí el verso 11 Vean Este mensaje Mis pensamientos No son de mal Y esa es la tragedia Del cristiano Cuando estamos En situaciones difíciles Tenemos la tendencia De pensar Que Dios No tiene mensajes Positivos O planes positivos Para nosotros Y amigos televidentes Este es un mensaje Para nosotros Que esta semana Debíamos nosotros Recobrar Recordar Y tener bien En nuestro corazón A pesar de las circunstancias En este momento La misericordia De Dios La soberanía De Dios Siempre se ha de cumplir Como dice Romanos 8 28 A los que aman a Dios Todas las cosas Y todas son todas Aún a pesar Las que no comprendamos Y Jeremías Ah el profeta Jeremías Cuando él Leemos el capítulo 2 De Jeremías El verso 8 No sé si el pastor Quisiera leerlo Con gusto doctor Capítulo 2 El verso 8 Dos Los sacerdotes No dijeron Donde está el Señor Los que tenían la ley No me conocieron Los pastores Se rebelaron Contra mí Y los profetas Hablaron en nombre De Baal Y anduvieron Tras lo que no aprovecha Vean Las dimensiones De liderazgo De Israel Los sacerdotes Los que tenían la ley Es decir los escribas Los pastores Que eran en una función Muy importante En una cultura agrícola Y también los profetas Entonces Los mensajes de Dios Permeaban O iban en contra De todas esas falsas Expectativas Porque los planes de Dios Han de cumplirse A pesar De las Controversias Que podían surgir A través de los mensajes Falsos De los profetas Y doctor Nos comienza Acaba de citar Y he leído El capítulo 2 No obstante El pueblo estar pensando Así Que amor Que compasión Que condescendencia Y me detengo Un momentico En lo que usted Sobrayaba A veces dice Alguien Los planes de Dios Para que tengan lugar En nosotros Hace que los planes Nuestros fracasen Para que los de él Tengan lugar Así que ánimo Si hay alguien ahorita Que dice Bueno y que pasó Que ocurrió Exactamente Porque Cuando los israelitas Escucharon Vean Va a venir Este señor Va a venir Este rey Y nos va a tomar Cautivos Pero vamos a estar Este tiempo En esta situación Hay límite Hay un límite Y hay un propósito Para esas circunstancias Nuestro desafío Y nuestro llamado Es entonces Primero que todo Confiar en el mensaje profético Ahí viene el problema El pueblo no creía En el mensaje profético Dios siempre ha enviado Un mensaje profético En momentos de crisis Dios envió a Jeremías Dios envió a Ezequiel Y Dios envió Al profeta Daniel Cada uno en su esfera Cada uno en sus dimensiones Pero nunca dejó A su pueblo Sin un mensaje Alabado sea el señor Bueno y movamos La cámara Para ver que pasó Con el profeta Porque en medio De todo esto Hablamos de un pueblo Para el cual Dios Tiene amor Para el cual Dios Tiene un plan Y que pasó con Jeremías Vemos a Jeremías Al principio Pastor Ezequiel Un poco Dudoso Como nervioso A través del llamado Que Dios le hacía Porque tenía que ir Porque tenía que ir en contra De los líderes Tenía que ir en contra De las naciones De los poderes En ese entonces Pero Dios le dice Vea yo voy a estar contigo Y entonces Jeremías decide Y avanza Y sufre Pero al final Si vamos Al capítulo 40 Del libro De Jeremías El capítulo 40 Capítulo 40 El verso Número 2 Jeremías Verso 2 Dice Tomó pues el capitán De la guardia A Jeremías Y le dijo Jehová tu Dios Habló este mal Contra este lugar Y lo ha traído Y hecho Jehová Según lo ha dicho Porque pecaisteis Contra Jehová Y no oísteis su voz Por eso os ha venido esto Verso 4 Ahora Yo te he soltado Hoy de las cadenas Que tenías en tus manos Si te parece bien Venir conmigo A Babilonia Ven Y yo velaré por ti Pero si no te parece bien Venir conmigo a Babilonia Déjalo Mira toda la tierra Delante de ti Ve a donde mejor Y más cómodo Te parezca Doctor permítame Antes de que haga El comentario final Y al cierre de la lección Resulta curioso Que un pagano Este reafirmando Que es palabra de Dios Y el pueblo de Israel Dudando el mensaje Pensando lo contrario Pensando lo contrario Y este no es el único ejemplo Hay otros ejemplos En donde el mensaje Bueno Lo acabamos de mencionar Con Ciro Si seguimos estudiando Daniel Encontramos con Nabucodonosor Este personaje Nabuzoradán Que era el capitán de la guardia Tomando a Jeremías Identifica a Jeremías Porque ella lo conocía Lo liberta Cumpliendo así La promesa Desde el principio del libro Que Dios Lo iba a proteger Y lo iba a bendecir Alabado sea el Señor En pocas palabras Doctor ¿Qué subraya de la lección? A pesar de las circunstancias Difíciles Amigos televidentes Dios siempre ha tenido Un mensaje Y ese mensaje Es de amor Y necesitamos Nuestro desafío Como cristianos Pastor Ezequiel Es creer El mensaje profético Creer el mensaje De Dios Porque siempre Los mensajes de Dios Son para nuestro bien Son para nuestro bienestar Doctor Gracias por reafirmar Que creer en los profetas Nos dará seguridad Amén Gracias Doctor Jaiber Muchas gracias A todos los que nos han acompañado Muchísimas gracias No olviden Escobriñando la Escritura Estará cada semana Para estudiar algo Que va a edificar La vida espiritual Y que podemos compartir A través de redes sociales La aplicación STB Está para tener Más cerca Este mensaje También pueden descargar La lección Para compartir Con la iglesia Y con todos aquellos Que necesitan esperanza Dios les bendiga Hacemos nuestros ojos Se acerca su venida Se oyen ya los pasos Del Rey que se aproxima ¡Suscríbete al canal!